La vida del guatemalteco y del Estado está mal, sino que también, también el Estado ha pasado. Y yo le dije, mire, hay muchas cosas que se pueden hacer. Primero hay que hablar del desarrollo humano, hay que hablar del desarrollo educativo, de la transformación educativa, hay que hablar de lo importante que es la seguridad ciudadana para tener paz y tranquilidad. La verdad es que mire lo que está pasando ahorita, es un desorden, el crimen está manejando al Estado, pero eso pasa, ¿cómo decir para eso? Porque no le abrimos los ojos de la ciudadanía.